Hola, soy Luis Tamborrel y soy el broker de Tamborrel Properties. En este momento estamos en el Home Finder de Woodlands y te quiero expresar las 9 razones por qué debes de vivir en este paraíso. The Woodlands se ha convertido en el destino ideal para cientos de familias de América Latina, quienes vienen a Woodlands buscando el estilo de vida que solo esta comunidad ofrece y a la que ahora llaman orgullosamente casa. Existen muchas razones para definir el mejor lugar para vivir. Aquí te presentamos 9 razones por las cuales The Woodlands es el lugar ideal para vivir. La primera razón es localización, es decir, en qué lugar vas a vivir. The Woodlands se encuentra a 35 minutos del centro de Houston y a solo 15 del aeropuerto, el cual cuenta con vuelos diarios a y desde las principales ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. La segunda razón son las características que distinguen a Woodlands. En Woodlands hay casas modernas y lujosas a precios muy accesibles. Además, tiene un amplio número de amenidades, entre las que destacan The Woodlands Mall, un centro comercial con más de 200 tiendas, diversidad de restaurantes y bares, 7 campos de golf diseñados por expertos como Jack Nicklaus y Tom Facio, 9 supermercados, los cuales incluyen H.E.V., Krogers y Randars, 728 hectáreas de áreas verdes, las cuales incluyen 160 millas de veredas para hacer ejercicio o simplemente caminar y admirar el paisaje, 13 albercas para los calurosos días de verano. También encontrarás iglesias de diferentes creencias. La tercera y muy importante es la educación. La educación es una razón muy importante. The Woodlands cuenta con 20 premiadas y aclamadas escuelas públicas. Además, la comunidad también ofrece 14 colegios privados, entre los que destaca la Johns Cooper School. Cualquiera que sea tu elección, tus hijos recibirán una excelente educación. Si tus hijos están en edad de ir a la universidad, El Lone Star College se encuentra dentro de Woodlands y universidades tales como Rice y St. Thomas se encuentran a solo 40 minutos de distancia. Como cuarta razón es el llamado Lifestyle o Estilo de Vida. Difícilmente encontrarás una comunidad que ofrezca el nivel y estilo de vida de Woodlands. Esta es la segunda comunidad más vendida en los Estados Unidos y la más vendida en todo el estado de Texas. Además, el nivel promedio de ingreso en Woodlands es mayor de $100,000 dólares al año. La quinta razón es el precio y la estabilidad en el mercado. The Woodlands ha aumentado el valor en sus propiedades a pesar de la crisis que Estados Unidos ha vivido en los últimos años. Esto gracias al número de grandes corporaciones que se han y siguen ubicando en el área de Woodlands, así como los precios que son accesibles y la variedad de diseño de sus casas, la planeación y las amenidades que ofrece, tales como el Town Center, los campos de golf y sus áreas verdes. En The Woodlands podrás encontrar casas nuevas a partir de los $350,000 dólares y townhomes o duplex a partir de $280,000. Estos precios difícilmente serían suficientes para comprar un terreno en muchas comunidades de América Latina. La sexta razón es la naturaleza, punto clave en el desarrollo de esta comunidad. Conocida como la ciudad en el bosque, The Woodlands se ha formado con una estrecha relación con la naturaleza, la cual cuenta con más de 111 parques, así como lagos y animales en su ambiente natural. Además, está la Reserva Natural George Mitchell, donde podrás practicar ciclismo, correr o simplemente caminar y disfrutar el paisaje. La séptima razón y vital es la seguridad. Muchos de nuestros compradores escogen esta comunidad por esto. Woodlands es una comunidad muy segura, gracias a que mantiene un presupuesto dedicado a reforzar la seguridad que la Policía de los Condados ofrece, haciéndola una de las comunidades planeadas más seguras del país. Además, en Woodlands podrás encontrar vecindarios completamente privados, con accesos restringidos y seguridad a las 24 horas, como Carton Woods y Carton Woods Creek San. La octava razón es la diversidad de constructores. 30 constructores nacionales y regionales te ofrecen más de 150 diseños. Existen alrededor de 20 diferentes casas modelos en The Woodlands, donde podrás apreciar la calidad que cada constructor ofrece. Podrás encontrar casas en el estilo tradicional americano, así como residencias modernas y elegantes, desde 380 mil hasta varios millones de dólares. Como última razón es la facilidad en el financiamiento. En Tamborrel te pondremos en contacto con diferentes alternativas, que otorgan una variedad de préstamos para extranjeros, con tasas aún muy atractivas, para los cuales no necesitas un historial crediticio en los Estados Unidos. Ahora es el momento para comprar tu casa en The Woodlands y Houston. La economía ha mejorado, las tasas siguen bajas y los precios de las casas siguen subiendo. En Houston y The Woodlands la calidad de vida es muy alta y los costos de vida siguen siendo más bajos que en otras ciudades. Además, los descuentos de los constructores difícilmente serán los mismos en los siguientes años. Hay casas nuevas y terrenos en existencia en Creekside Park, la villa más nueva de Woodlands. Si deseas construir una casa, es muy sencillo. Solo debes dar un pequeño enganche al comenzar la obra y pagar el resto cuando se te entregue tu casa. Solo ponte en contacto con nosotros y comienza a disfrutar de la experiencia de vivir en The Woodlands y Houston. Por todo lo anterior y con el deseo de poder servirte, espero que te comuniques con nosotros y puedas vivir este paraíso. Recuerda, todos los servicios para compradores son gratuitos. 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 Recuerda, todos los servicios para compradores son gratuitos.